Bienvenidos a un nuevo encuentro de Rodando Donde Sea, nosotros somos Diego, Analia y Sarita que está durmiendo la cesta por acá, ellos Sarita, antes viajábamos en Casa Rodante el año pasado y ahora viajamos en este minibus que lo compramos en Salta, pero no era un minibus normal era un bus turístico, no tenía ni techos ni paredes, todo esto que ven acá, las ventanas, todo eso se lo pusimos nosotros fue muchos meses de trabajo y por fin ya salimos a la ruta no lo podemos creer, no lo podemos creer le damos la bienvenida y que lo disfruten disfruten, disfruten con nosotros este viaje salimos de Villa Mercedes y agarramos la ruta nacional 148 para ir hacia la toma con copichas como casi todos los de San Luis, hagamos un sopeaje de 250 pesos nomás y allá vamos, salió el solcito por suerte, dimos tanto el sol así que bueno, que se carguen bien los paneles dejo que me lleve el viento a través de los momentos juro que vivo pa' esto siempre queda en mi recuerdo esos paisajes que no creo que voy a olvidar esos momentos con viajeros que voy a llevar rodando juntos para donde sea no hay caminos no hay fronteras que no pueden ser parada técnica parada técnica mirando el autito de atrás que buena esta cámara chicos miren esta buenisima que te avisa te avisa ves hasta donde estacionar atrás y paramos acá en un super para comprar provisiones porque vamos al medio de la nada estamos entrando a el camping de la toma un palmeario que tiene el nombre de recién leí pero no me acuerdo palmeario de la toma palmeario de la toma gratuito sabemos que es tiene agua, electricidad así que ya le vamos a mostrar seguimos investigando lugares que no se si son tan conocidos si ustedes lo conocen nos dicen por favor en el comentario muchísimas gracias gracias pasar si como no como son los espejos ya pasaron los espejos justo te ves que hubo un encuentro de moto si ya hay una casa rodante bueno estacionando esto es una maravilla porque yo no me tengo que bajar como en la casita rodante ¿te acordás? viste y ahora que está fresco no tenés ningún problema pero está bueno si la vida es una sola hay que disfrutar recorriendo dejando marca en cualquier lugar rodando juntos para donde sea no hay caminos no hay fronteras que no puedan separar compartiendo cada momento no se atonde ven allá está Dieguito cargando agua el podio que les mostré recién se cruza el río para allá y por allá está pasando la carrera ahí hay un tobogán hermoso acá estamos cruzando por la pasarela me da la sensación que es un escenario porque allá hay como un anfiteatro ¿eh? aquí de este aparente escenario allá está la carrera de motos al fondo tenemos este puentecito espero no caerme para pasar del otro lado a ver si vamos a pasar alguna motito más de cerca llama a la zarita que tiene miedo mirá como sabe tiene vértigo como el dueño esto en verano debe ser un espectáculo ¿dónde termina monita? aquí nos quedamos en la carrera a verla porque la verdad que está bueno hay un arbolito que yo tengo miedo que alguno se enganche ahí ese árbol de ahí ahí viene jugado mirá el árbol el árbol el árbol aquí viene colgado soy bruja soy bruja dije que ese arbolito dije que ese arbolito me daba miedo la bruja lo predijo lo hiciste caer Anita ¿qué pasó? al final el lugar está re bueno a mí me gusta el tema es que justo está de dentro de este moto pero miren lo que es este río allá hay un puentecito que ahora vamos a ir un lugar precioso cuando te olvidás el peine el ¿cómo se llama esto? ¿sacapasta? es un servidor de fideo pero mirá va bárbaro muestramelo eso por salir apurado ¿ves? hoy pedían mil setecientos pesos por un peine dale ¿cumple la función? sí, mirá listo excelente bueno, yo quiero que vean esto el mismo lugar que mostramos hoy a la tarde miren hasta eco hace tu voz solos 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 desolados solos pero a pesar de que estamos solos nosotros nos divertimos y nos damos con los gustitos para que me voy a poner acá queda más la luz nos divertimos y nos damos con los gustitos miren esto toma el único humo que se ve acá es el nuestro acá mi asador preferido me olvidé la palita del atizador así que en cada lugar me agarro una palita del atizador hacemos eco Diego acá ¿viste que hacemos eco? no hay nadie no quedó ni el loro se fue recién el del buffet chau fin no quedó nadie dos gatos y siete perros tanto apuro por salir por salir y nos olvidamos la palita y el latizador que esto es como tu segunda mano miren el faldeazo que nos vamos a comer sale faldeo morrón con huevo a lo cordobés calabaza asada buenísimo mirá el humito falta poquito ya igual gente súper recomendado este lugar miren la iluminación que tiene y ahí enfrente está el río donde está el tobogán que les mostré a la tarde ahí está la parrilla no estaba haciendo un poco de humo y el bondi y Sarita 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 y tiene para el viajero y el rodantero las cuatro patas fundamentales de una mesa luz agua wifi y la cuarta ¿saben cuál es? gratis listos a comer miren esto escuchando bachata y comiendo este morroncito ¿qué tal? y ferne con coca obvio miren esto hacer un acercamiento miren lo que es acá con la cebollita de verdeo y con este asadito nos vamos a despedir de la toma San Luis mañana seguimos viaje vaya Dios a saber pero mañana salimos a la ruta buen día buen día salimos del balneario la toma y agarramos la ruta dos para ir a Quines primera parada técnica porque se salió un ganchito de la traba de donde de la traba del cajón de abajo se rompió el ganchito son malas las trabitas ¿y qué vas a hacer? alambre lo atamos con alambre lo atamos bueno pero ya se ven las primeras montanitas miren allá les vamos a mostrar bien está roblado está feucho pero por ahí me parece que a la tarde va a salir el sol seguimos por la ruta número dos miren que hermoso este puente bueno nos desviamos de la ruta dos y agarramos hacia la izquierda que decía potrerillos que dicen que hay unas canteras miren que hermosa esa piedra allá serán las canteras no sé blanca yo calculo que después todo eso que será mármol blanco vamos a ver si alguien nos puede decir ahí se ven los cortes no sé qué color será mirá allá hay más si vamos una desde el muerto bueno ahí llegamos acá no hay nadie lamentablemente no hay nadie no sé si hay visitas o algo porque no hay un cartel miren eso si no parece un hongo es un hongo en serio esto es las lagunas bienvenidos a las lagunas un pueblito re chiquito mirá solo de curiosos porque si se llama la laguna yo calé el culo que por lo menos debe haber dos aunque sea una en medio pero no hay ninguna laguna pensamos que había lagunas ahí hay un puentecito capaz que hay algo a ver acá hay una plaza yo iría para allá centro cívico ah no no hay un puente bueno eso no termina el vuelo acá si bueno retomamos entonces vamos a la plaza ya está la plaza cuántos habitantes que sabrá acá nada muy poquita gente bueno paremos a poner una pavita ¿te parece? bueno listo el termo cargado el mate puesto y acá no hay mucho para hacer salita ya fue a hacer pis a la plaza llegamos para volver a agarrar la ruta 2 y agarramos la 20 para ir a Quines ¿cómo nos vamos hallando con las subidas y bajadas? Daniel y todo nos vamos conociendo bien 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 con prudencia me parece que más prudencia de la normal pero nos vamos conociendo vamos bien hace tiempo que sé que quiero hacer y no puedo perder un minuto más el camino es largo si quieres te acompaño hasta donde vos quieras llegar y si no hay destino que sea infinito y no creo que pueda parar miren que lindo para los que no vienen en casa rodante o bondi vienen en el hotel este es la huerdita la pueden pagar en el hotel miren mira lo que es se ve que hay navegación porque vi varios carteles de guardería de marcaciones alto dique es re grande quiero irme a otro lugar recorrer y recordar cada momento que no y pitú atención hasta acá llegamos una bajadita fuerte primera parada a ver alto curso primera parada bien para acá en el mirador mirá lo que es el dique está paredón ahora bajamos y lo vamos a mostrar mejor tenés espejo tenés ventana tenés todo bueno primera bajada y en esto qué lugar bajadita a ver si acá te mandás porque te va a dar vértigo viste no te puedo agarrar bueno miren qué hermoso lugar ahí está el bondi bastante empinada la ruta para llegar y con bastantes bajadas en la ruta voy a estar y no puedo vivir sin viajar quiero irme a otro lugar recorrer y recordar cada momento que no voy a olvidar y no nos pueden frenar en la ruta voy a estar y no puedo vivir sin viajar quiero irme a otro lugar recorrer y recordar cada momento que no ahora vamos a ir al paredón donde dije esta es una primer parada el paredón está hacia allá así que ahora lo vamos a mostrar hermoso este lugar tienen que venir vienen con nosotros ¿qué estás haciendo? no tengo medidor de gasoil no quiero que me vuelva a pasar lo mismo que antes pero acá lo vas a medir en el medio del mundo en realidad no teníamos que haber medido antes no ¿cuánto queda? para saber si voy nervioso o voy tranquilo nada más pero ahora al pedo porque no hay ninguna estación pero para saber mirá dónde estamos no es el rique no hay nada no pero si seguimos camino a Quines y seguimos encontrando lugares así y yo sé que tengo medio tanque vamos hasta la luna si tengo así te voy a decir no yo lo que te voy a decir que en la próxima estación de servicio vas a parar a cargar igual si lo que haya nafta, gasoil, lo que haya y si no busquemos una referencia algo no sé un palo eso voy a buscar estoy yendo a buscar un pedazo de alambre que tengo todo con alambre papi todo con alambre miren esto que importante que también en Córdoba lo vimos mucho como se le pone un tejido porque acá debe siempre hay como derrumbes alto desmoronamiento están en los carteles entonces al estar ahí nomás pegadita a la ruta para precaución me parece bárbaro eso yo no te la puedo creer estás midiendo como una varilla de aceite digamos todo lo que tenemos de gasoil un montón y yo te voy a dar un esmalte ¿querés? para que no ya está mira estoy muerto esto es medio tanque podés medir los litros entonces vos decís bueno yo sé que acá tengo 5 litros 10 litros 15 qué sé yo no sé y si le pongo el flotante nuevo y dejo de ratonear sí pero acá no lo va a conseguir no, ya sé mientras tanto te doy un esmalte me encanta lo que hagas pero listo vamos vamos a donde tú queráis ¿podemos ir al paredón ahora? estamos rodando donde sea sí, podemos yendo la curva totalmente cerrada así que la huerquita ¿sale? ¿sale? todavía estamos si en gordo nos quedamos vamos a ver el pique vamos a visitar uy, ¿te vas a animar ahí a ir a ese puente? no dale, sí animate no, no, no buena manera no vas a poder venir porque no tiene así como agujeritos abajo el piso mira y vos también Saripa oh ala wow qué chulo ala vas a sacar foto mira que te has razón ¿alguien le pasó esto alguna vez? Dios mío quiero ir al baño y resulta que se trabó de adentro es más fácil ganarse vamos Maguiber vamos Maguiber ¿se trabó de adentro o qué? pará, pará por ahí es del de la trabita de adentro calculo que sí ahí está para abajo con las subidas y bajadas para mí se movió esto esta trabita y chau sonamos ¿puedo ir al baño? nada que un hachazo no pueda resolver ¿cómo? la trabita de adentro o qué? la trabita de adentro o qué? y si no 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 si llegaron hasta acá pongan como siempre la palabra clave va a ser rodando donde sea asado perfecto y no olviden de darle like suscribirse dejar un comentario y ponerle chimichurri desesperada de comer bueno vamos a comer gracias por estar ahí nos vemos la próxima gracias